Bien, continuando con esta serie de charlas, hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante y moderno que está vinculado a rabia y es la rabia transmitida por quirócteros insectívoros que tan de moda se ha puesto en este momento en Argentina. Así que vamos a ir rápidamente al PowerPoint para empezar la charla. Muy bien, y entonces vamos allí. Muy bien, entonces vamos a hablar de aspectos de la epidemiología, aspectos de vigilancia y aspectos del control de la rabia transmitida por murciélagos insectívoros. Es un panorama general como para tener una idea de lo que está ocurriendo y de las estrategias de control. Entonces no vamos a hablar mucho de rabia en general, simplemente para entrar en tema y recordar que es un virus ARN, es del género Elisavirus, afecta al hombre y a todos los animales de sangre caliente. Y la transmisión ocurre por la inoculación del virus rábico, generalmente por mordeduras, dado que el virus se va a ubicar en la saliva y más raramente por algún otro mecanismo. Pero básicamente por mordeduras, o sea, a través de la piel va a ingresar. Así que lo que tenemos que, para entrar en tema, recordar es que dentro de todos los genotipos nos interesa el genotipo 1, que son variantes antigénicas, donde tenemos, o sea, las variantes antigénicas del genotipo 1, que es un poco el abanico de los virus rábicos con los cuales nos enfrentamos. Entonces, en primer lugar, tenemos un ciclo terrestre de la rabia, que es el más conocido y tradicional, que es la variante 1, que es la rabia clásica o urbana transmitida por perros y gatos y que ha sido, o es todavía incluso, una de las principales zoonosis en todo el mundo, en América, e incluso lo ha sido en Argentina de forma importante. Ya veremos la evolución de esto. Pero entonces, esta es la más conocida. Luego tenemos la variante 2, que afecta sobre todo a cánidos silvestres, especialmente el zorro. Y luego tenemos lo que se llama habitualmente el ciclo aéreo, de los cuales la variante 3 es también muy conocida, en este momento está en expansión, que es la del murciélago hematófago, el desmodes rotundus. Y finalmente, las variantes 4 y 6, que son las que nos van a ocupar en el día de hoy, que son las transmitidas por murciélagos insectívoros. La variante 4, que es la más habitual en Argentina y que es transmitida normalmente por un murciélago denominado taradida brasilensis. Sobre esto, entonces, es donde vamos a expandir. Obviamente, todos estos ciclos están interrelacionados y pueden pasar de uno al otro a través de distintos huéspedes. Podemos enfocarlo desde un punto de vista ecológico, como algunas de las transmisiones son casi exclusivamente silvestres, donde intervienen el zorro y otros animales, y los murciélagos hematófagos e insectívoros. Un ciclo rural, donde ya el murciélago hematófago, sobre todo, entra o contamina o enferma a bovinos, y ya empieza a actuar el hombre dentro de esta posibilidad. Y finalmente, los de ciclo urbano, donde tenemos principalmente, como dijimos, la rabia vinculada a perros y gatos, y quizás cruzando todos los murciélagos insectívoros que pueden estar en todos lados. Acá tenemos, entonces, a todos los componentes principales del ciclo, o sea, el perro y el gato, con la variante 1, el murciélago desmodus rotundus, y finalmente, que va a contaminar bovinos y otros animales, obviamente, y finalmente, los murciélagos insectívoros, entre ellos, como vemos ahí, un tadalida brasilensis. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento con la rabia en general? Normalmente, siempre hemos manejado la rabia vinculada a perros y gatos, es la zoonosis, y en ese caso, en este momento, en general, en América, la rabia humana prácticamente está en fase de eliminación, a partir de grandes programas de vacunación, integrados entre todos los países, e impulsados por la Organización Panamericana de la Salud. Así que en América están quedando muy pocos focos, los dos más importantes son Bolivia y Haití, donde se está trabajando para controlarla, y esto es importante para la Argentina, porque uno de esos focos es Bolivia, Haití no nos preocupa tanto, porque está lejos, pero Bolivia es uno de los focos, y eso hace que tengamos una fuente de contaminación en la frontera con Bolivia, que nos suele generar problemas. Y por otra parte, la transmitida por murcilagmos hematófagos, esta se ha transformado en un problema, porque por los cambios ecológicos y climáticos, el desmodus se va expandiendo y ocupando nuevos territorios, y genera problemas para la salud pública. Así que, por un lado, la tradicional rabia transmitida por perros y gatos, la variante 1, que la tenemos prácticamente eliminada en Argentina y en América, con estos problemitas generados para nosotros por Bolivia, y en cambio la rabia a variante 3, transmitida por el desmodus, que está en un serio problema. Entonces, si vemos la historia de esto, la historia de rabia en Argentina, ahí vemos en rojo cómo fue evolucionando, pero siempre estamos hablando de rabia transmitida por perros y gatos, que llegó a tener su mayor desarrollo allá hasta el año 1987, donde empezaron las campañas masivas de vacunación, porque realmente era un problema tremendo, con muertes humanas, y esa campaña de vacunación fueron haciendo retroceder la enfermedad, hasta llegar allá en el año 2003, prácticamente haberla eliminado del territorio, digo 2003 y actual, porque ese foquito rojo que lo vemos en Salta, a veces ese foquito rojo se corre sobre Jujuy, a veces desaparece y a veces vuelve. O sea, la situación actual sigue siendo eso, un país libre de rabia canina y felina, de variante 1, con ese pequeño problema que tenemos en la frontera con Bolivia. Entonces, lo que ha ocurrido es que a partir de la eliminación de esta zoonosis del virus calle, como es llamado, esto ha generado que el ciclo silvestre empiece a ser mucho más visible, porque bueno, toda la estructura de control relacionada a virus rábico, que tan exitosa ha sido, liderada por el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud de la Nación, que fue el gran impulsor de la vacunación, los centros de zoonosis de otras provincias. Entonces, tenemos que toda esa infraestructura, hoy día, ha hecho evidente la presencia de murciélagos insectívoros positivos. Para la historia, el primer informe de un murciélago insectívoro ya data del año 16, o sea, de 1916, o sea que hace mucho que sabemos que estos murciélagos pueden ser portadores del virus rábico. Estos murciélagos no son agresivos, a diferencia del desmodus, que ataca, digamos, y muerde a la noche. Los murciélagos insectívoros, cuando pueden transmitir la rabia a otra especie, es totalmente accidental, o sea, no es un animal agresivo, no trata de morder, así que el contacto con animales domésticos, como caninos y felinos, o por el humano, se produce solamente cuando un gato encuentra un murciélago volando de día y lo toma con la boca, o cuando el humano lo toma con la mano, cuando también los encuentra volando de día, porque normalmente está asociada esta rabia en los quirópteros, a problemas de encefalitis, y por lo tanto pasan a tener un comportamiento no característico. Aparecen volando de día, aparecen en el suelo, y eso los pone accesibles a perros, gatos y al hombro. Entonces, como ya dijimos, el de mayor abundancia en la Argentina, esta darida brasilensis, prácticamente ocupa todo el territorio nacional. Entonces, el asunto es cuántos de estos murciélagos son positivos. Hay bastantes estudios de vigilancia pasiva, esto es recogiendo murciélagos del piso, de la calle, cuando la gente los encuentra y los lleva a un laboratorio o a un centro de zoonosis para el diagnóstico. Hay reportes de Chile que en general hablan de un 7% de muestras positivas, hay un estudio en la región metropolitana de Chile con el 6,5% de murciélagos positivos. Y en Argentina hay varios reportes en general entre el 3 y el 5% de murciélagos insectívoros positivos. Siempre por vigilancia pasiva. Vigilancia activa ya implica ir a buscar los murciélagos en las colonias y esto prácticamente hay muy, muy poca información en el mundo. Mejor dicho, bueno, en Argentina creo que nada y en América muy poca. Hay algún estudio entonces en Chile que habla de 0,1 a 0,4 hay murciélagos positivos capturados dentro de las colonias. O sea, ese sería el porcentaje de murciélagos positivos en las colonias. Y también hay algún estudio en Estados Unidos, también muy bajo, entre el 0 y el 1%. Cuando uno ve esa cifra, digamos 7%, 8%, 9% de los murciélagos que agarramos en la calle y un 0,1%, este 0,1% parece bajísimo. Lo que pasa es que si uno piensa en los millones, calculo yo, de murciélagos existentes de estas especies en todas las grandes ciudades, esos porcentajes implican en números absolutos una cantidad importante de murciélagos insectívoros positivos conviviendo con el hombre en las áreas urbanas. El asunto es entonces ese porcentaje de murciélagos que claramente, un porcentaje importante de los que capturamos de día y un número absoluto que debe ser muy grande de los que están en las colonias, no se han producido demasiados casos. En mamíferos, a variante 4, entre el año 90 y el año 2019 se notificaron 52 casos de los cuales en perros y gatos fueron solamente 5. Estos son datos del sistema de vigilancia de rabia de la Organización Panamericana de la Salud al cual todos los países aportan información. Quizás haya, obviamente, no notificado, pero se está hablando que la prevalencia o la capacidad de transmisión a perros y gatos, sobre todo, es realmente muy baja. En relación al hombre, porque en definitiva cuando nosotros trabajamos con esta enfermedad la estamos haciendo desde el punto de vista zoonótico, es decir, su capacidad de transmisión al hombre, tenemos que en los últimos 20 años tenemos 3 casos en los cuales los murciélagos insectívoros han generado casos en el hombre, o sea, 3 casos en el hombre. Tenemos un en Chile, en el año 96, donde hay un diagnóstico positivo de rabia y en el hombre a Tadadida brasilensis, o sea, hay una confirmación. En el 2002, en Colombia, hay otro caso que es muy interesante porque este es el único spillover. O sea, el único spillover que se ha publicado en América, y no sé si hay en otro lado publicado, esto es que esa variante 4, en el cual el que infecta al hombre es un gato, o sea, que un murciélago infectó a un gato y el gato infectó al hombre. Como vamos a ir viendo en esta charla, esta posibilidad de spillover, o sea, de salto de especie, es obviamente entonces extraordinariamente baja, remota la posibilidad de que esto ocurra. Obviamente, si se produjo un caso, puede haber más de uno. Hubo otro caso en Chile, que no fue identificado ni murciélago, ni perro, ni gato. Se supone a variante 4 por condiciones epidemiológicas. Esto es, no había, Chile estaba libre de rabia canina y felina, y siguió siendo libre, por lo tanto, se presupone que fue transmitido por un murciélago, ya que tampoco fue identificado ningún otro animal intermediario que hubiera podido enfermar al hombre. Así que, esto es muy importante, desde el riesgo real, que todo ese número absoluto de gran cantidad de murciélagos positivos, insectívoros, cuál es el riesgo real de transmisión a las personas. En 20 años, en toda América, solamente se han producido 3 casos. Y esto que es muy importante, y les pido prestar especial atención, nunca se ha identificado un clúster, o sea, un segundo caso asociado por lugar. Esto es que si en un punto geográfico se detecta un gato con rabia a variante 4, o una persona con rabia a variante 4, lo cual está hablando de la presencia previa de un murciélago insectívoro infectado, nunca se volvió a encontrar un segundo caso en gato, o en las personas menos aún, o perro, ligado a ese lugar. Esto es, esto es lo que está hablando, es de la rareza de la ocurrencia de estos fenómenos. Esto es, hay muchos murciélagos insectívoros con rabia, muy bajas chances de transmisión a los gatos, que son sobre todo los más afectados, porque son los que más rápidamente van a ir a cazar a un animal de día, que está un poco indefenso en el patio de la casa o en la plaza, extraordinariamente raros de que pasen al hombre, y que cuando se produce un caso de estos, nunca hay un segundo. O sea, como la chance es baja, la chance de que se produzca dos veces, a partir de una colonia que está infectada, bueno, no ha ocurrido nunca en la historia, o nunca ha sido registrada una situación así. Así que vamos a entrar a ver un poquito lo que pasa en la provincia de Río Negro con estos antecedentes. Nosotros, o mejor dicho, la provincia de Río Negro comenzó a sistematizar la vigilancia pasiva en este tipo de murciélagos en los últimos años, y eso ha hecho que si bien se conocía desde el año 97, si no me falla la memoria, la existencia de virus rábico en la provincia de Río Negro, en un murciélago capturado en el interior del hospital del Bolsón, en ese momento fue un hallazgo casual, porque fue capturado dentro del hospital y fue mandado a analizar, pero no estaba sistematizada luego la búsqueda y análisis por vigilancia pasiva. Esto sí, en los últimos años se ha estimulado y aumentado, y eso hace que entonces cada vez tengamos más murciélagos capturados, porque esto toma estado público, se invita a la gente, salen los medios, y la gente notifica las estructuras de salud ambiental, de zoonosis, de la existencia de murciélagos. Entonces, bueno, en la medida que todos estos murciélagos son detectados por vigilancia pasiva volando de día, una proporción de los mismos, que es del 4%, perdón, del 14%, son detectados con rabia. Y como vemos, la lista de ciudades prácticamente abarcan todo el territorio provincial. Acá lo vemos en un mapa, o sea que tenemos desde los Andes al mar, desde el Bolsón a Viedma, la existencia de murciélagos positivos. O sea que podríamos decir que hay murciélagos positivos en todo el territorio provincial, los círculos grises están hablando de la proporción, digamos que hay mayor proporción de positivos, pero siempre sobre los capturados, pero prácticamente vemos en la línea sur, completamente, en el Valle Medio, Alto Valle, y en la costa atlántica hay una tendencia a encontrarlos. El fenómeno lo podemos entender muy bien aquí. Como decía, el primer murciélago que es del Bolsón fue en el año 97, positivo. Pero en esa época y en esos años no había una promoción de la detección de murciélagos. Así que fueron habiendo muy pocas notificaciones o capturas o entrega por la población al sistema. Y eso ha hecho entonces que hasta el año prácticamente 2008, sean hallazgos ocasionales, muy ocasionales de murciélagos, que eran enviados al Instituto Pasteur de Buenos Aires a ser analizados, y aparecían obviamente algunos animales positivos. Ya a partir de los últimos años, esto fue ya asumido como una política más activa de las oficinas de zoonosis de la provincia, se empezó a hacer mucha difusión y educación para la salud, y eso hace que en los últimos años fundamentalmente haya una explosión, tanto de análisis, de capturas, mejor dicho de entrega de la gente de murciélagos, y obviamente una aparición importante de positivo. Esto es, este aumento está generado por la propia actividad del servicio, que dado que todas estas actividades se difunden a través de los medios, la televisión y los medios de prensa, la gente se ha acostumbrado y cada vez que encuentra un murciélago volando de día, lo lleva a analizar, y esto va en un continuo y rápido aumento en el número de casos. ¿Qué se hace entonces con estos casos, con estos murciélagos positivos? Es bastante interesante analizar esto. En primer lugar, uno tiene que hacer mención que todos estamos sujetos a la norma nacional del control de la rabia, la norma actual, y la norma actual define una cosa bastante controversial, es que hay que aplicar la misma estrategia para todas las variantes de virus Ravik, o sea, no reconoce diferencias epidemiológicas entre una variante 1 de perros y gatos y una variante 4 de murciélagos insectívoros, a pesar de que realmente hay fuertes componentes de diferencia epidemiológica en cuanto a su capacidad de transmitir la enfermedad. Son virus distintos, son específicos de especie, y si bien pueden afectar a otras especies, no lo hacen de la similar forma. Los virus Ravikos están en principio adaptados a sus especies originarias. Entonces, no tenemos variante 4 en perros y gatos, salvo por Spillover, que como hemos visto es una rareza, o directamente por murciélago, pero lo que no tenemos, salvo ese Spillover que hemos citado, según dos casos. Esto es, normalmente, cuando, como son específicos, cuando una de estas variantes pasa a un hospedador no tradicional, del insectívoro a un gato o a un perro, normalmente no hay un segundo escalón, no hay un segundo salto. Este es lo que se llama fenómeno de Spillover, Spillover, prácticamente no se da, como dije, solamente tenemos un caso notificado. Si no, luego queda en el gato que se enfermó, en el perro que se enfermó, en el zorro que se enfermó, o en la persona, obviamente, pero no pasa, no hace cadenas, como si, obviamente, lo hace la variante 1 de gatos y perros. Entonces, esta norma nacional, lo que define como estrategia de control, es una vacunación en anillo 200 metros alrededor del sitio de captura. Y acá vamos a hacer algunos comentarios. Esto, que es absolutamente razonable en el caso de virus calle, ha sido adaptado también para murciélagos insectívoros, a pesar, como dije, de las diferencias que hay epidemiológicas. Y acá con algunos comentarios. La norma no define revacunación anual, o sea, que si tenemos una colonia de murciélagos infectados y hacemos una vacunación en anillo, al año desaparece la inmunidad generada, la inmunidad activa generada por esa vacunación, y si seguimos teniendo una colonia infectada, estamos exactamente igual que antes. O sea, no hemos logrado realmente solucionar el problema, porque la norma no pide ni búsqueda ni de las colonias, ni la expulsión de las colonias de los lugares donde se encuentre. Así que aquí tenemos este problema. Es la extensión de una estrategia que se aplica para virus calle, para variante 1, a una variante 4 que vemos que tiene diferencias epidemiológicas muy importantes con variante 1 en cuanto a su comportamiento. Y también la norma para todas las especies habla de la eliminación de contactos. Esto incluye entonces la eliminación de perros o gatos que estén en contacto con un murciélago insectívoro positivo. Y aquí hay que hacer una aclaración que pueda ayudarnos a entender estos fenómenos biológicos y los mecanismos de transmisión. No hay trabajos publicados en murciélagos insectívoros sobre esto, pero sí hay un trabajo muy interesante estudiando saliva de bovinos infectados por murciélagos hematófagos. O sea, que se hizo un bovino que habían sido infectado, que eran positivos a rabia transmitida por desmodus rotundus, se estudió su saliva y solamente el 1,6% de esos bovinos tenían virus en saliva. Esto es lo que nos está hablando, de que obviamente puede haber un spillover en el 1,6% de los casos y ese bovino contagiará a alguien, pero el grueso de los bovinos, el 98% de los mismos, no podrían transmitir la enfermedad a otro animal. No hay, insisto, información de esto, pero claramente, si uno analice epidemiológicamente los miles de murciélagos insectívoros positivos y que hay algunos gatos o perros y que luego no hay spillover, la explicación de esto podría ser que como es obviamente específico de especie, la variante 4 también, cuando pasa a un gato o a un perro, probablemente estos muy raramente pueden tener virus en saliva y por eso es muy raro que haya un segundo salto de especie, a excepción, como les dije, de ese caso en las personas. Como resultado de esto, en Río Negro, de la aplicación de la norma, se hicieron, sobre todo esos murciélagos positivos, 38 actividades sobre 46 sitios, o sea, hay un buen porcentaje en el cual se aplica la norma y se hace esta vacunación en anillo y se hizo una eliminación de contactos de un perro que estuvo en contacto con esto. Ahora, sobre esto también vamos a hacer un análisis epidemiológico. No hay ningún trabajo científico publicado en el mundo que diga que esta vacunación en anillo, en el caso de murciélagos insectívoros, sirve para algo. No hay ningún trabajo. Generalmente, cuando uno define estrategias de trabajo, lo hace basado en evidencia científica. Sobre esto no hay ninguna. O sea, nunca se demostró que hacer esta vacunación en anillo en situaciones de animales insectívoros realmente sirviera para algo. Si hacemos un análisis en Río Negro entre cuando se hizo la vacunación en anillo y no se hizo, obviamente no hay diferencia significativa de a lo mismo hacerla que no hacerla. Porque tanto acá como en cualquier otro país de América no ha habido segundos casos. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que si hacemos vacunación en anillo no va a haber la ocurrencia de un segundo caso en la zona, pero si no la hacemos tampoco. Nunca ocurrió. Entonces, además de, como ya dijimos, de la prevención lograda, de la prevención lograda hipotéticamente por la vacunación en anillo, al año se pierde. O sea que tenemos una actividad obligatoria que cada vez lleva más recursos humanos y actividades para ser una actividad de control que no tiene, más allá de algún pensamiento lógico, no tiene ningún respaldo científico para hacerlo. Así que esto es una cosa que habría que tenerla muy en contacto. Y agregado sobre esto, algo que a mí me parece muy importante. Esto es, hemos visto tres hombres enfermos o muertos y hemos visto cinco animales domésticos más otros en Silvera notificados y lo que quiero decir es que ninguno de esos casos, ninguno, se hubiera prevenido por vacunación en anillo. O sea, la vacunación en anillo es por fact, se hace después de que apareció uno. Pero después de que apareció uno, nunca hay un segundo caso, como dijimos, y por lo tanto, los que ya hubo, los que hubieron, no se hubieran evitado con la vacunación en anillo. Esto resulta clarísimo cuando hablamos de esto, de esta vacunación, la hacemos para una hipotética prevención de un segundo caso, pero ese segundo caso no se produjo nunca, jamás. Y los que ya hubieron, la estrategia no hubiera evitado la aparición de esos casos. Entonces, ¿cómo podríamos haber evitado esos casos eventualmente? Y la única forma de evitar esos casos, ya que no hay segundos casos, es la vacunación masiva y anual de perros y gatos, o sea, preexposición, con las coberturas que exige una campaña de vacunación, que las habla la Organización Panamericana de la Salud, que para rabia hablan de un 70% como mínimo. O sea, que si nosotros queremos evitar estos bajísimos riesgos de transmisión al ser humano o de transmisión a gatos o perros de murciélagos insectívoros, la forma de evitarlo es que vacunemos a todos los perros y gatos, al menos al 70%. Entonces, lo que tenemos que analizar aquí, que es un tema para las autoridades sanitarias, es si vale la pena, una campaña de los costos y esfuerzo que requiere una vacunación de estas características en ausencia de variante 1. O sea, no tenemos rabia canina y felina y tendríamos que hacer un supremo esfuerzo de alto costo, de alto esfuerzo en personas y de un gran número de vacunas para evitar lo que es variante 4, que como vimos es una cosa extremadamente rara. Pero es una decisión técnica de las autoridades de salud. O sea, si queremos evitar estos pocos casos, la forma de evitarla es con vacunación masiva, con altas coberturas. La otra estrategia alternativa, que es la que a mí me parece más razonable, costo efectiva, es realmente trabajar programas de vigilancia, con estudios exhaustivos de focos. Está muy bien lo que se ha logrado de entrenar a la gente sobre el peligro de estos murciélagos y que la gente notifique su ocurrencia. Entonces, lo que realmente uno podría hacer y debería hacer es seguir informando o pidiendo a la población que informe y en ese momento hacer una investigación exhaustiva de foco. O sea, ir al sitio y analizar epidemiológicamente lo que ocurrió, sobre todo para las personas. Si hay personas en riesgo, porque alguien dice que yo lo agarré al murciélago, lo toqué, lo agarré para meterlo en un frasco, lo que sea, en ese caso, lo que hay que hacer es la rápida vacunación de la persona con contacto estrecho y mantener la observación de perros y gatos implicados, que son los que a veces están más implicados, sobre todo los gatos. Pero creemos que si queremos evitar el riesgo en las personas, lo que tenemos que hacer no es hacer una vacunación en anillo, que no protegemos a nadie, sino realmente hacer una investigación de foco y si hay riesgo para las personas, vacunarla. Esto es mucho más fácil de hacer y creo que mucho más costo efectiva que lo que se está haciendo hasta el momento. Finalmente, realmente habría que trabajar en la exclusión de colonias con animales positivos en lugares que impliquen riesgo para las personas. Por ejemplo, escuelas. Nosotros en Río Negro tenemos algún ejemplo en San Antonio de una escuela donde rutinariamente aparecen murciélagos positivos, pero las colonias siguen estando allí. Entonces, la exclusión de esos lugares, porque obviamente si en una escuela tenemos una colonia de murciélagos donde circula el virus rábico, hay que sacar la colonia de la escuela y que vayan a lados de menos riesgo. Y como insisto, trabajar mucho en la educación de la población sobre los riesgos de la manipulación de estos animales. Esto la gente lo va asumiendo y por eso es que tenemos tanta demanda de sobreanalizar animales que la gente trae y denuncia, lo cual es muy, pero muy bueno. Lo que creo que tenemos que ajustar es lo que hacemos a partir del diagnóstico del murciélago y es asegurarnos la salud de las personas más que hacer un esfuerzo que tiene costos, un esfuerzo físico que realmente se podrían destinar esos recursos de horas profesionales y de vacunas a actividades de mayor eficiencia en cualquier otra zoonosis o en otras actividades de rabia. Bueno, quiero decirles que todo esto que hemos presentado está publicado recientemente en la revista de ciencias veterinarias de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa que pueden accederla gratuitamente desde allí. Bueno, esto es todo lo que teníamos para decirles, así que esto creo que es bastante interesante, es polémico, porque esta es una, la acción que se está realizando, está en una norma nacional, yo creo que debe ser debatida con más argumentos científicos para asegurarnos de hacer medidas que se basen en evidencia, o sea, hacer medicina veterinaria basada en evidencia y en los supuestos que es muy difícil verificarlos en la práctica para tratar de realmente de minimizar los riesgos para las personas generados por estos murciélagos, que es muy bajo, existe, pero que hay que definir si lo vamos a solucionar haciendo una vacunación masiva de perros y gatos o si lo vamos a hacer con una investigación de foco y tratamiento de las personas cuando realmente están en riesgo. Así que, bueno, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.